Ahí, mira, a la mancha blanca Dale, dale, dale Anda, anda Y ahora, no, para ti, no te lo pierdas La palmera Ni hice la palmera A ver, a ver, a ver La punta A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? No vale, no vale Esto no tiene punta, Jaime No tiene punta Bueno, paro